Ezequ código se 말씀rika, por favor usted. Buenas noches, ¿no?, pequeño lengua para nosotros modernos, こさえ風味 are you Untertitel影響 idea Ahora aquí, hemos estado afuera Ñ cerca del siglo, ¿no?, ya sé que estánみたい, como los caminos allí, ¿no?, pues te brigamos de la cara, nada de prueba si mañana no pasas aquí ni puta idea,ón, qué punto tiene ni puta idea ¡Venga, hombre! ¡Egui, ya, hombre! ¡Que pula, tío! ¡No me encanta el reloj! ¡No me encanta el culo! ¡Jogurines, hombre! ¡Jogurines, vea! ¡Venga, me cae, venido! Ara un estarín Telmo Si aboga estarín Luis ¡Venga! ¡Venga, dame acá! ¡Venga, venido! ¡La suerte! ¡Eh, me rey, que tan! ¡Eh, me cae! ¡Me sé, sé! ¡Venga, me cae, venido! ¡Venga, me cae, venido! ¡Venga, me cae, venido! ¡Venga, los yogurines! ¿Qué son esos los yogurines, hombre? ¡Porque conmigo no vais a poder! ¡Porque conmigo no vais a poder! Petico Esterín ¡Vosotros tampoco vais a poder conmigo, ¿verdad? O Xeluis Cortán ¡Venga, dos letras, puto, en corte! Esterín Puntos stalls Puntosraitos Puntos Gracias, Luis.